hola amigos de youtube bueno pues nuevamente les quiero presentar otro señuelo muy bueno y también decirles cuál es el objetivo de todos los vídeos que hago de señuelos a mí en lo personal me gusta la pesca pero desgraciadamente no vivo muy cerca del mar el puerto más cercano que me queda es el de acapulco así que no voy muy seguido a pescar al mar pero pues íbamos a hacer vídeos como los que hemos hecho allí en él en el mar en el mar pescando y les muestro todos los señores que voy a tener para mi nueva temporada de pesca esperamos en el mes de febrero ir a pescar ahí a acapulco al mar y estaremos haciendo otra serie de vídeos de momento les quiero presentar este señor lo que es muy muy bueno a todos los amigos de aquí de youtube y de ks elegan que es este una tienda de señuelos donde los compro ese es un señuelo muy 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 bueno porque porque este tipo de señuelo te va a salvar cuando tú llevas los señuelos convencionales y no tienes ningún tipo de picada porque a veces los peces no pican bueno esto se debe a que los peces son animales inteligentes y es que si ya estás en un lugar donde sea muy explotada la pesca los pescados reconocen perfectamente bien los señuelos convencionales los que tienen aquí el paletón y son de colores un poco machillantes entonces un señuelo como éste con un movimiento realista te va a ser muy muy necesario en este tipo de circunstancias estos señuelos funcionan muy bien en escollera a corta distancia porque si lo utilizas con lances muy largos se puede quedar atrapado y funciona todavía mejor en pesca de surf casting porque porque puedes hacer lances largos y como hay pura playa no se queda ahí atrapado el señuelo este es de mis favoritos porque miren tiene una textura totalmente realista y un movimiento perfecto está segmentado el señuelo bueno amigos de youtube espero que les haya gustado este señuelo y nos vamos a estar viendo en la pesca así que hasta luego y felices pescas